¡Ja! ¡Otro de estos capullos! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Mira detrás suyo! Ah, hostia, el cerrojo este lo vamos a tener que descubrir y en las notas no tengo las chuletas porque no las he cogido, o sea que va a ser de memoria de verdad, queramos o no. ¡Otro botón! La sombra tiene que estarlo protegiendo. Parece que... tendrás que atacarle para avanzar. ¿Estás preparado para esto, Joker? Vamos de Dios, claro que sí. Lo peor que puedo hacer es que salte la luz, pero por lo demás... ¡Ja! ¿Soy vosotros las ratas de las que he estado oído hablar? Bueno, Mr. Canesiro me ha ordenado que no deje absolutamente nadie a partir de este punto pasar. ¡Acepta tu muerte! Eh, no apetece. Tal vez mañana. Hostia, el otro que faltaba al duro. Este es... Me parece que es parte de los otros dos estos que han sido los semi-jefes de antes. Bien, tiene dos guardaespaldas a los cuales no le afecta absolutamente nada, así que... Una de las posibles tácticas es ir a lo bestia. Sio le afectaba a su compañero, pero a él no, ¿verdad? Por probar que no quede. No, Sio te afectaba a ti. A tu compañero le afectaba otra cosa, ¿verdad? Lo importante es que estás en el suelo, así que... ¿Quién quiere participar? Creo que debería abusar de... Él no, porque él me puede dar turnos extra. Eh... Físico no le afecta tan bien a los de atrás, ni a él tampoco. Nadie tiene... ¿Sabes qué? Sigo atacando yo. Nadie tiene honestamente... gran cosa. Así que voy a empezar a... quitarles con Xionga. ¡Uh! Paralizado. A donde atrás. Pero existen a todo. Bien. Mientras tanto, vamos a hacer Freila al otro de atrás. Para irle bajando un poco a todo el mundo vida. Freila quita un huevo. Bueno es saberlo. Y Mabufo por aquí. Ese está paralizado, lo cual que le den. Y sigamos metiéndole rayo. Ahí refleja el del medio. El del medio refleja rayo. Bueno es saberlo. Pero no refleja Xiong. Así que a morirse. Y ya pues tiramos de... Magaru por variar. Fantástico. Solo queda lista en el suelo. Hasta lo hubiera hecho después para haberle atacado todo. Pero bueno. A lo que íbamos, Freila. No es pa' tanto. ¿Quieres descubrir si refleja ataques físicos? Vamos a probar. No reflejaba. Fíjate, podía haber atacado físico. Bueno. Hecho está. Y Zanaki está cheto. Pero lo hemos creado legalmente. Aunque si no hubiera tenido la reserva del juego no lo podría tener de todas formas. Pero si no tendría algún otro mamarracho. O sea que... Tampoco hubiera sido una gran diferencia a estas alturas del juego. Al principio sí. Al principio es 100% injusto. Y ahora vamos a jugar. A ver si me acuerdo de las letras. La respuesta es... No es así. ¡Ja! Esto no tiene una contraseña ni nada. Ah, y he vuelto a poner los ejes del Persona 4. No he cambiado nada más. Supongo que era por eso porque la persona estaba... La sombra lo estaba protegiendo. No parece que requiera ninguna llave. Pero hay botones hacia izquierda y a la derecha. En la caja. Tiene que ser... Tiene que haber algún motivo. Por el que esa cosa lo estaba vigilando. Intentemos descubrir por qué. Izquierda. Bueno, derecha, izquierda o no hacer nada. Tu, tu, ru, ru, tu, ru, ru. Justo esa no es la que quería. La posible. Derecha. Bien, vamos a ver. Porque esto es... Ya ha cambiado un poquito el puzzle. ¿Qué? Hemos abierto. Nada. Fantástico. Dejadme porque esto no era muy difícil el puzzle, honestamente. Provemos a darle a la derecha otra vez, aunque dudo que vaya a hacer algo. Le va a dar a la izquierda automático. No me dejan elegir. Solo puedo alternar entre los dos. ¡Ajá! Entendido. Ya sé cómo era esto. Ahora tenemos acceso a otro panel, con izquierda y derecha. Parece que es el mismo aparato que antes. Tocarle a la cosa de tocar. Esta vez se tocan a los dos a la vez de alguna manera. Creo que esto ya es la parte casi, casi final. Ajá. Y ahora tengo que hacer que vuelva el otro a donde antes esto, honestamente... No es un puzzle más que tocale a dos botones distintos, en realidad, y ya está. La puzzle puzzle no es. Dos puertas de una. Mucho mejor que tener que ir abajo a pillar contraseñas. Aunque aquí tendrá que haber, para empezar, piso. Y seguramente contraseña al final también. Así que tendremos que acordarnos de los numeritos y las letras al final. Pero bueno, ya casi estamos. Esto se puede acabar, aunque parecía que no. Y esto hubiera sido mucho peor si me hubiera gastado casi todo el SP en el primer piso dando vueltas como un mamarracho. Como me pasó cuando lo jugué por mi cuenta y este piso no es agradable. ¿Quién me ha visto? ¿Qué hacía ahí alguien? La alerta puede que además esté más subida porque he alertado a gente sin querer. ¡Hola! ¿Cómo os va? ¡Auch! Aquí te acabo de capturar, no me traiciones. ¡Auch! Estaros quietos, os gustan. Los ataques físicos, una cosa que no es ni medio razonable. También les afectaba luz. Así que vamos a hacer una cosa. Os voy a hacer esto. Os voy a tirar al suelo. Y luego que os den por saco. Me voy a coger a este. Y yo qué sé, voy a hacer Mapsi por ejemplo. Pero así no me quitáis físico. Y os jodéis y os coméis un cagao. No tengo pa' curar, pero me da lo mismo. Estoy haciendo Freyla y no Maffrey, eh. Quería haber hecho Maffrey, pero ese está casi muerto. Tonto congelado. Ahora le afecta físico. Así que a por él, Ryuji. Me vale. Matar. Destruir. Por desgraciados. Por la rincón, al menos lo había visto, estaba escondido en toda la esquina. Míralo, hasta puedes tener pantalla del final a veces, Ryuji. Siéntete orgulloso. Y ahora vamos a curarnos. Mejor. Esto no ha ocurrido y definitivamente no está la alerta en amarillo porque la he fastidiado. Es mentira. A ver si la bajamos. Perritos, perritos y... ¿Cómo te llamabas tú? Yaxini. Nuclear y hielo. Tengo de ambas cosas. Y esta vez... Vamos a... Vamos a... Nah, voy a gastar poco. Que me encanta gastar SP. Parece que fuera gratis. Y no lo es. Cuesta refrescos. ¿Por qué no puedes pasar el testigo, de verdad? No es tan difícil. Tenemos que empezar su enlace social para que empiece a subir. Para que empiece a poder aprender sus habilidades y sus cosicas de pasar testigos y esas cosas. Hace falta. Es necesario. Siempre hay alguien. Siempre hay uno. De verdad. Que se cree especial. Polista. Buen trabajo, de todas formas. ¿Sabes lo que he hecho de menos? El juego de cartas, al final. No hace falta cosas aquí que hacer. Y me hace falta... Me faltan los sufles. He hecho de menos los sufles. Los deliciosos sufles que solíamos tener. Al final de estas cosas. ¡Uh! Es dorada. No puedo cogerla. No tengo ganzúas. ¿Alguien me explica para qué hemos venido a esta sala? ¿Para qué existe siquiera? No hay nada para subir, ni nada. Pero podemos poder robar... No, aquí no había nada. Ahí está, o sea, tengo muchos menos objetos de dinero que antes. Porque no he tenido... Porque he pasado de robar las cosas por ir deprisa para volver al punto en el que estábamos. Porque ya dije, no teníamos partida guardada. Lo cual debería volver a guardar en cuanto superemos este bloque. Pero como lo único que hemos hecho es un combatillo y poco más. Y un puzzle que ni es puzzle ni es nada. ¿Tú hacia dónde vas a mirar? ¿Tú qué haces mirando para acá, desgraciado? Vuelvete a tu casa. ¿Te lo puedes creer? Estabas en toda la luz verde y por eso no te he atacado antes, desgraciado. No pensaba que te fueras dar la vuelta tan pronto. ¡Qué ritmo, macho! Estamos... Aún consigo alertar a todo el mundo. Nah, ya me encalgo yo. Espero... Nah, no, eso no es nada. No os levantéis, porque os levantáis. Guerra de precios. Nadie se ha visto afectado, menos mal. Ah, gastad, gastad. Que no gastéis nada. El caso es que al final haberles hecho nuclear no ha valido para nada. O no celar. Todos enfadados. Con lo cual... Ya no voy a poder hacer... Te pasa por enfadarme. Poderle hacer viento a ese. Que quiero atacarle al otro, que ese tiene viento. No eres muy bueno contra los disparos, ¿eh? Caso que hasta el SP siempre con los mismos tontos. Yusuke, deja de recibir críticos, tío. Como si fuera gratis. Aunque resista, quitamos un huevo. ¿Se notan las armas nuevas o qué? Aunque a Yusuke no le compra espada nueva, que yo recuerde. Da igual la que tenía, era buena, supongo. Mira, sube de nivel, pero menudo combate más patético. Y activando todas, literalmente, las armas que había. Pero ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? A Yusuke le compré solo pistola, creo. No le compré física, o si le compré cuchillo. No estoy seguro. No hay nadie. Es curioso, porque estoy nada más quedando la alarma. Ah, y esta parte... Esto es grande. Y con enemigos, y rojos, como ese de ahí atrás. Uh, cerdito. Aquí al final tenía que haber contraseña, seguro. Porque esto era grande y hermoso. Pero, lo bueno es que puedo hacer más o menos así. E ignorar absolutamente todo el mundo. Que es una cosa que me encanta. Mira, ahí. Tengo que poder ir ahí. ¡Eh, mierda! Podía durante un segundo. El otro calculador no me he dado cuenta. Ya nos falta uno nada más. La meta de esto es conseguir cuatro calculadoras. Definitivamente. Nada más. Deja de hacer el falsete y pasa de mí. Gracias, mira, lo ha hecho. No lo suelen hacer. Maravilloso. Creo que me he saltado un millón de cosas en esa habitación. Pero no las echaré de menos tampoco. Cerrado. Os he visto. Cambiaros el color. Ahí estamos. ¿Será posible? Menos mal que es casi imposible llegar a nivel 100. Porque si no ya había llegado yo, yo creo. Me pregunto si en otros niveles de dificultad subiera más la alarma por fastidiarla. Por no prestar ninguna atención en absoluto al patrón que siguen estas cosas. Aquí solamente hay una ronda de cámaras, ¿no? Gracias. Bien. Y ahora a ver quién se acuerda de los numeritos. Porque yo no. Página 6. Creo que tengo tres en total. Esta nota es nueva. Y aparte el código se vuelve más complicado. Porque, como es normal, L es igual a U más G. Y D es igual a G. Estupendo. L U más G. D G. Ya veremos qué significa todo esto. Ah, es como álgebra o algo. Me estoy confundiendo. Es como sumas y restas. No es que sea, ya digo, ecuaciones cuadráticas. Páncer, esto es simplemente simple adición. Simple sumas. Ya es lo que yo decía. Pues, ah, a mí no me mira, solo soy una chica. Ja, 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 ja. Básicamente. Uh, no te había visto, Cerdete. Vale, ¿cómo lo vais a...? ¿Sabes qué? Puedo pasar así. Que os den. Ahí hay desactivar cosas. Pero hay un guardia por aquí. Gera 3. ¿Puede? No veo por qué no. Somos un perro, no me caen bien los perros. Aquí no había nada de roba por roba. Esto es un pasillo, esto es una encerrona. Aquí no hay nada más que hacer que luchar contra el perro, sí o sí. Pues que venga él, yo paso. Más perretes. ¿Qué nos ha afectado? Hielo. Encárgate tú, Yusuke. Yo paso. Ahora ya no son para tanto los perretes. Que mezclar retras con aritmética es demasiado, efectivamente. ¿Os afecta físico? No, pues ataque. Es que cada vez que oigo esto, digo, tiene que haber cartas en alguna parte que estar mezclando. Quiero cartas. Quiero deliciosos sufles. Madre mía, la alerta al 40. Sabe ya todo el mundo que estamos aquí. Menuda infiltración. Más de pacotilla. ¡Hala! Que faltaba para el duro. ¡Uh, espérate! ¡Tun, tun, 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 tun! Mira cómo se esquivan las luces. Calidad. Ahora, a esperar a que el tonto del guardia mirando el minimapa deje de mirar para acá y le paso detrás suyo tranquilamente. Va a estar andando hacia delante y hacia atrás todo el rato. ¿Al que sí? No. ¡Y el mascoto es mi sitio! Me lo había pedido yo más antes. Que a lo mejor me podía enfrentar a él. Tampoco son tan duros estos enemigos. Pero por otra parte... ¡Uh! Pegar patadas a la electricidad. No maquillamos suelas de goma. Página 5. O más H igual a 10. Pues eso. Para deducir la H. La O era... La O no la sabemos. La que sabemos es la H, que definitivamente era... 2. O sea que O es 8. Ahora estamos... Ahora estamos entrando en cálculos... ¡Maldita sea! Pues, hombre, no es tan difícil. La O si he calculado bien es 8. ¡Hombre! ¡Tú otra vez! ¡Viste a tu casa, tío! Está ya... Te estás pasando. Es uno raro. Mira, es que he gastado todas las balas con Makoto nada más. ¿Para tú que tienes 100.000? ¡No! ¡No! Dame deliciosa experiencia y dinero. Por lo menos así compenso un poco la experiencia y dinero que no he ganado en el piso anterior. Pero tú has salido aquí un millón de veces y en la otra fortaleza saliste 2, tío. Tenía más oportunidades de capturarte aunque no tenía tu elemento. O sea que hubiera dado lo mismo. Fantástico. Pero es dinero. No le voy a decir que no al dinero. Además ese tío es rojo. Ese podría ser duro. Pero creo que puedo... Sí, te dejo el tiempo a ti. Mira el tiempo. ¿Qué te parece? ¡Creo que me ha visto! ¿Por qué no te quieres esconder en las esquinas, maldita sea? Es otra combinación de estas. Lo bueno es que resisto rayos, creo. Casi nunca esquiváis. Te afecta a Sio. Aunque no lo sabemos porque no me enfrenté en su combate anterior, creo. No, sí, me acabo de enfrentar a él. ¿Por qué no me...? Da igual, le afecta a Sio. O sí. Pues tiremos de ataques a enemigos en grupo. Pero el caso es que la infiltración sigue yendo bien. ¿Tengo maps? Sí, sí. Pero por otra parte tengo Sio por aquí. Para ti. Para que te acuerdes de mí. Y luego tenemos un Magaru. ¿Acaso gastar SP? ¿Acaso por porro? Ryuji no ha gastado SP nada. ¿Por qué? Porque Ryuji... Ryuji... Refleja vacío, refleja CIO seguro. Estoy bastante seguro que le den ataque físico. No reflejan. ¡Uh! Crítico de follas. Pues... Pues probemos otra vez. ¡Mira! Se está rebotando porque le digo que no... Que no gasta el SP. Que técnicamente no ha gastado SP. Porque eso cuesta HP. Pero mira, ha subido de nivel y todo. ¡Buen trabajo! Aunque que sigas sabiendo... ¿Qué? Me voy a seguir burlando de ti. Que lo sepas. Ni aunque subas de... Aprendes habilidades. Eh, ataque medio a todos los enemigos. Vale, eso merece la pena. Pero aún así. Que conste... Que nos seguiremos burlando de ti. Aunque podríamos infiltrarnos mejor. Y eso ha sido culpa mía definitivamente. Pero... Por otra parte... Que te den Ryuji. Vamos a lo nuestro. Seguramente me haya saltado algo porque de la sala esta grande he pasado un poco de una forma un poco extraña. ¿Dónde hemos vuelto? Esta era la puerta que estaba cerrada. Ya sé dónde estoy. ¡Ejey! Ey, 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 ey. ¿Esto para qué vale? Es interesante a la par que inútil. Sin embargo, por ahí sí va a merecer la pena. Nadie ha visto nada. Nada de nada en absoluto. No hay nadie subiendo por sitios. No hay nadie subiendo por sitios. La hemos cagado. Ah, no podía llegar aquí antes. Menos mal. Digo... Voy a dejar esto abierto porque por qué no. Y ya toca calcular el logaritmo neperiano, efectivamente, que ya iba siendo hora, de H2O. Esta es la cuarta cerradura y esta vez la contraseña es GOLD, oro. No podía ser de otra forma. Ya estaba tardando. Es bastante directa, sí, pero sabemos que O es 8, pero no me acuerdo del resto de números. La L es una combinación rara que tenemos en la otra contraseña y no me acuerdo cuál era. Espero que sea el mismo patrón que hemos seguido hasta ahora. Tenemos que deducir y decodificar el código en números. Creo ahora lo que pasa es que tendremos que aprender alquimia y poder hacer oro a partir de, yo que sé, piedras. Para poder descifrar el último código. Creo que tienes razón. Solo espero que podamos hacerlo con las pistas que tenemos, que no tengo todas. Debería tener todas, pero como se fue la luz y he tenido que recrear la primera parte, no tengo todas las pistas. Así que toca hacer memoria. La O es 8 si no estoy equivocado. El problema es la L o la D. Una de las dos no... No, la L no me suena. ¿Cuál era la L? ¿Probamos todos los códigos del 1 al 9999? Solo por probar. ¿Qué es el último código que seamos? Vamos, casi. Venga, Joker, ¿por qué no repasamos las pistas? Calla, callar. Ya sé, estoy en ello. Dejadme pensarlo. No me estreséis. Vamos a mirar las pistas porque no me acuerdo exactamente de los números. Objetos. Tengo solamente 4 páginas y deberían ser 6. Pero bueno. Ah, bueno, y la primera esta. La L es igual a U más G. Interesante. La G es igual que la D. ¿Y la D en qué código estaba? Vamos a ver. La L es igual a la U más la G. Esperaros, que lo estoy diciendo mal. La L no la sabemos. Teníamos huge en la anterior y la G era... Dios mío, no me acuerdo de nada. La G es igual que la D. G era igual que P, ¿verdad? Y la P tampoco la tengo en mis pistas. Porque ya digo, he cogido menos pistas de las que debería. Me cago en todo. Se me ha olvidado. La P era igual a 1. La P era igual a 1. Es verdad que era la última pista de otra de los pisos anteriores. La P es igual a 1. G es igual a P. O sea, G es igual a 1. O sea, D es igual a 1. Por lo tanto, L es igual a U más 1. Y la U, creo que la sabemos. La U es igual a la A. Y la A es 3. La U es 3. O sea que la L es 4. El penúltimo número es 4. Y la D es 1. O sea, 41 para terminar. La G y la O me faltan. La O es 8. Y la G es 1 también. 1, 8, no sé cuántos. 1, 8, 4, 1. Si no me acuerdo mal. Que puede que me acuerde mal. Y lo acabo de decir el código. Bien. Pistas limitadas. Pero sí, porque lo del P es igual a 1. Bueno, si no, no me hubiera acordado. Porque esa pista no la he cogido por ir rápido. Que luego pasa lo que pasa. ¡Mira, cosas! Otro ascensor. Efectivamente, esto no termina nunca. Sí, lo hemos acertado otra vez. Ese brillo dorado. ¿Otra vez? Esto. Esto es todo el fruto de mi duro trabajo. Y creo que se refiere al bigotillo. Efectivamente. Piensa que robar a la gente es algo que celebrar. Si tú fueras el que robaras, lo celebrarías también. Ese tío necesita que le miren el cerebro. Con todo esto seré invencible. Omnipotente. He cambiado. Ya no soy la persona que solía ser. Ahora tiene bigotillo. Aparte de que se ha vuelto violeta. ¿La persona que solía ser? ¿Qué podría haberle pasado para volverle tan distorsionado? Tan así. Como es él. No sé, pero no importa qué clase de pasado tuviera. Sus acciones son imperdonables. Tienes razón. Ahora, si mis deducciones son correctas. Este tendría que haber sido el último mecanismo. Porque si no nos van a poner aquí. Me van a tener que sacar el papel y hacer cuentas. Y tampoco es plan. Está bien. Vamos a volver. Y a ver la... El... No sé lo que ha dicho la cámara. Sí. ¿Sabemos dónde está? Así que volver debería ser fácil. ¿Qué quieres hacer? Volvamos. Directamente. Paso de andar. Que me canso y se me gastan las zapatillas. Y para celebrarlo. Ay, vale. A lo que estábamos. Hemos llegado. Venga para allá. Tenía que haber guardado. Debería haber guardado. Y esto es un ascensor, ¿verdad? Así que... Ha aparecido una forma de bajar. ¿Qué? ¿Es una especie de profeta? ¿Quién? Es... Básicamente gracias a ese bloc de notas. Y básicamente que lo único que hemos estado haciendo en este palacio ha sido desbloquear ascensores. Lo que no me explico es... Estamos en un ovni que vuela. Mucho más abajo no puede ir ya esto. Porque si no, vamos a caer por una compuerta y nos vamos a estampar contra el suelo. Porque no me cabe todas estas cosas en el palacio este que hemos estado viendo. No estaríamos aquí si no fuera por eso. Más importante. ¿Has oído? Todas esas cosas que estaba diciendo la sombra de Kaneshiro. Oh sí, me estaba preguntando sobre eso. ¿No parecía algo inseguro o algo? Exactamente. Seguía... Sacando el tema de lo rico y poderoso que quiere ser. Así que si es inseguro sobre... Esa mierda. Realmente cree que es alguna especie de... De pobre... Debil. ¿Eh? Tal vez piense... Tal vez piense... Que va a ser un hombre fuerte y adinerado. Se convence a sí mismo de que es cierto. No. Me pregunto. Bueno, descubrimos la verdad por nosotros mismos cuando cambiemos su corazón. Démonos prisa, Joker. Creo que ya no hay más enfrentamientos. Pero como hemos demostrado en esta última parte de la mazmorra... No me puedo fiar de mi memoria. Así que vamos a guardar solo por si acaso. Pasar algo. Pero voy a arriesgar a no tomar refrescos. Que es lo peor que puede pasar. Nada en absoluto. Pero me han sobrado refrescos en esta mazmorra. Es bastante más de lo que esperaba. Creo que le llamaba inútil, efectivamente. Ese es todo el trauma que le falta. Uy, probablemente le hayamos dado la vuelta para nada. Pero creo que no quedan más combates que hacer. O eso, definitivamente, desesperadamente, espero. Y ahora, estamos encerrados en la cámara esta de por vida. A joderse. ¡Ah, no mire! ¡Lo hemos encontrado! Está justo aquí. ¿Eso que están alumbrándolo no son cámaras que activan la alarma? No veo nada. ¿No ves la aparición gaseosa? A partir de aquí, vamos a necesitar la tarjeta de llamada esta. Una tarjeta de visita, quiero decir. Ya veo. Hacer que el objetivo crea que el tesoro está en peligro causará que se materialice. Es un truco bastante arriesgado. Un truco bastante... Sí, agudo, inteligente. ¿Ah, lo ha entendido? Joker, te dejaremos a ti el cuándo, el tiempo. Pues inmediatamente, por cierto, ¿cuándo has vuelto, Morgana? Bonito traje, te lo he puesto yo. Ok, chicos, vamos a prepararnos para el asalto. El asalto, lo bueno es que va a ser directo. No va a haber que dar vueltas por ahí. Salvo que vuelvan a cerrar esto y entonces me cagaría en su padre. La próxima vez que entremos en esa habitación del tesoro... Será después de que enviemos la tarjeta de visita. Al final, ese bastardo de Canesiro solo mostró su cara una vez. Eso no importa. Siempre que robamos el tesoro, cambiará su corazón. Definitivamente no tenemos que luchar ni nada y no va a aparecer en el último momento para que luchemos. Definitivamente no va a ocurrir. Vamos, me extrañaría mucho. Salvo que ya ha ocurrido dos veces. Pero vamos, esta vez seguro que no. Entonces actuemos como los ladrones fantasmas que... Como deberían los ladrones fantasmas y enviamos la tarjeta de visita. Depende de ti, Joker. Sí, bueno, depende de que éste la dibuje, pero bueno. Si deseas entrenar o explorar más antes de robarla, esa decisión es puramente tuya. Nah, ya estoy hasta hinchado de esta mazmorra, gracias. Y eso que lo he superado más rápido que originalmente, porque di 100 millones de vueltas no sé muy bien por qué. La primera vez porque no vi una maldita rejilla de ventilación. Me pasa mucho. Las rejillas no las veo por algún motivo. Quiero volver al primer piso. Botones, ¿cómo funcionan? Tengo que estar en la sala segura para poder viajar rápido, ¿a que sí, eh? ¿A que sí? Pues eso. ¿Cómo funciona el juego en general? Vámonos a la entrada y vámonos de aquí. Y enviamos la tarjetica y venimos a hacer el jefe. Y ya está. Seguro que va a ser tan rápido y no va a haber ninguna conversación entre medias que nos retrase. Para nada, vamos. ¡Volvámonos! Hemos asegurado nuestra ruta al tesoro. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres salir de aquí? Sí. Volviendo al mundo real del palacio del Caneciro. Bla, bla, bla. Y esto es lo que mola, porque está completado de una. Directamente. ¡Piu, piu, piu, piu! Fantástico, no han pasado ni cosas. Por fin hemos asegurado, por fin en un solo día. Pero es como hay que hacer los palacios, maldita sea. Hemos asegurado nuestra ruta al tesoro. Podemos... Todo lo que nos queda hacer es enviar la tarjeta de visita. Por supuesto, hemos terminado los... Los preparativos. Ahora tendremos que enfrentarnos al auténtico desafío. Pero no es momento de entrar en pánico, Joker. Asegurémonos de tener éxito después de haber llegado tan lejos. Y ahora la gente va a hablar por el móvil, a casco porro.